Hola y bienvenidos a todos al canal Llena Tus Bolsillos y estamos en un nuevo apartado de la sección de busca los negocios para tu país en donde estoy haciendo un repaso de todos los diferentes negocios que hay disponibles para ganar dinero, registrar y poder trabajar en países de Latinoamérica y España son artículos individuales de cada país y en este le toca a Perú después de haber hecho Venezuela y haber hecho México vamos a pasar a Perú páginas en las que si eres de Perú y estás viviendo en Perú vas a poder trabajarlas vas a poder registrarte y vas a poder ganar dinero gratis por internet también hay páginas donde puedes invertir, hay un poquito de todo, hay negocios de todo tipo dependiendo de los gustos o de las necesidades que tengas las plataformas voy a dividirlas por tipo y por tipo de negocio, PTC, encuestas, etc. y vais a tener una imagen de cada página, podéis pinchar, os va a dirigir o bien al artículo explicando cómo funciona la página o bien al link de registro de la plataforma como siempre os digo, cualquier sugerencia de cualquier página que no esté incluida y creáis que es buena y es fiable, me lo dejáis en los comentarios y si hay algún error, alguna página que digáis que no podéis porque la habéis comprobado que no podéis utilizar en México también me lo comentáis, perdón, en Perú me lo comentáis y voy a comenzar con las plataformas de PTC de ver anuncios páginas pay to click donde nosotros vemos publicidad y nos dan dinero de estas 8 páginas que tengo aquí destacaría Mudet como página donde si la trabajamos a fondo podemos sacar bastantes ganancias al día y ya no digo nada si empezamos a utilizarla pues para ganar equipo crear equipo con sus 4 niveles de profundidad bueno, luego también tenemos muy buenas conocidas como puede ser Neobux tenemos páginas muy interesantes como Pythers o Evergreen ADZ y No Curren también es muy interesante, bueno, todas las plataformas que veis aquí cualquier duda o pregunta que tengáis de cualquier de estas páginas podéis escribírmela pasamos a la FAUCE o criptomonedas para las personas que le gusten o que estén interesados en ganar bitcoins y el resto de monedas que hay disponibles que hay una barbaridad tenemos bastantes plataformas, tanto las PTC como las FAUCE son páginas disponibles para cualquier país es decir, no hay ninguna limitación de ciertos países en los que no puedas registrarte y cada una de estas tiene cosas buenas de aquí la única que dejaría en stand-by de momento es EOBOT que anda ahora mismo en horas bajas y del resto, y hay trips tampoco son de las dos que a lo mejor menos ahora mismo recomendaría del resto, la verdad que destacará Coinpot con sus 7 FAUCE pincháis y veis de qué trata el negocio porque vais a ver que es un negocio que para ganar dinero y ganar criptomonedas es muy muy interesante pero como veis son páginas que cada una puede ser de Dogecoin, de Bitcoin, de diferentes monedas y podéis pasaros y ver de qué trata cada una he añadido una sección de páginas de inversión donde son páginas que yo estoy trabajando siempre digo que este tipo de plataformas son siempre tienes que meter el dinero que estés dispuesto a perder siempre tiene conlleva un riesgo a este tipo de plataformas pero el beneficio merece mucho la pena porque ganamos muchísimo más que si lo hacemos trabajando en páginas gratuitas son páginas como iCenter, Bits2U, KiktominienFar o InfinityX cualquier duda, consulta, me podéis dejar en los comentarios igualmente y son páginas que yo estoy trabajando en cada una de ellas tengo una inversión yo he apostado por ellas y utilizo una estrategia de interés compuesto para intentar duplicar o multiplicar las ganancias de forma más rápida las páginas de encuestas son páginas donde nosotros podemos ganar al principio de comenzar si estamos nuevos y no hemos empezado a trabajar en las páginas de ganar dinero las páginas de encuestas de encuestas por ejemplo para Perú tenemos disponibles Clixense, MarketAgent, Mobrock, Myillo y Green Panthera podéis trabajarlas de dos formas es decir, ganando con el dinero, haciendo encuestas y también podéis hacer dinero invitando a gente porque hay páginas como tenéis aquí que nos van a pagar por un registro por ejemplo, MarketAgent creo que es un euro si una persona se registra y hace su primera encuesta nos dan directamente un euro y en esa plataforma por ejemplo son dos euros el mínimo de cobro pero por ejemplo tenemos Clixense que cada encuesta que hagan nuestros referidos nos dan el 20% de lo que hayan ganado en esa encuesta y bueno, lo mismo, Myillo también te paga medio céntimo y Green Panthera una comisión por cada encuesta que hagan pasamos a rublos esta página de rublos igual que solo trabajo de momento una y es una página muy muy buena para comenzar a ganar rublos gratis desde cero tiene bastantes anuncios y la verdad que se puede llegar al mínimo de cobro que son 5 rublos bastante fácil y bastante rápido páginas para ganar y no con el móvil tenemos Caspirat, WAF, Crab Points y GIF Hunter Club suelen ser páginas donde tenemos muros de ofertas, tareas, registros, encuestas juegos, etc. podéis echar un vistazo y ver cómo funciona cada una de ellas las plataformas de jugar tenemos aquí plataformas también de apuestas y de juegos como puede ser Scatchmania, Playfootbet, Market Glory o Goal Take-On por ejemplo Market Glory y Goal Take-On son como una especie de juegos donde tenemos que llevar una evolución y esa evolución poco a poco nos va a ir haciendo ganar dinero es decir, son páginas para trabajarlas poquito a poco e ir mejorando hay que tomárselo como un juego hay que mejorar ciertos aspectos y todo esto nos va a repercutir en ganancias de páginas de tareas tenemos estas 6 la que yo destaco sobre el resto son Spark 5 y Time Bugs Spark 5 un poco más pero tiene un problema de que a lo mejor no siempre tenemos tareas disponibles pero tenemos páginas como SuperPayMe, OfferNation o GetPay donde tenemos una serie de ofertas que podemos completar y ganar dinero con ellas pasamos a la sección de Cashback en Cashback tenemos Berubi Berubi es una página donde nosotros hacemos compras y nos dan una comisión, un porcentaje de lo que hemos gastado es decir, no nos lo descuentan de la compra pero sí nos lo ingresan en nuestra cuenta de Berubi también tiene una sección de ganar dinero pero no está disponible para Latinoamérica lo que podéis hacer es invitar a gente registraros, invitar a gente que sabéis que hace compras por internet y beneficiaros porque van a dar comisiones por las compras de vuestro equipo rotadores de tráfico tenemos cuatro, son páginas que principalmente sirven para ganar subscriptores, tener visitas visitas a nuestros links referidos también podemos ganar dinero pero su función principal es promocionar nuestras redes, nuestras páginas para ganar visitas de esta forma es una forma de evolucionar en nuestras redes que nos conozcan más y así crecer un poquito más rápido tenemos las CPA que son páginas donde tenemos campañas en las que nosotros las promocionamos y nos dan una comisión ya sea por un registro, por una venta y por otro tipo de opción que bueno, dependiendo de cada campaña pues lo que nos pidan y es una buena forma de ganar dinero porque son campañas que pagan bien los monederos y procesadores nos van a servir para recibir y cobrar el dinero de todas estas páginas que os he ido comentando tanto páginas donde nos pagan en dólares o en euros como en criptomonedas o la de rublo tenemos todas estas plataformas hay muchas más y estas son las que trabajo y las que recomiendo pero como he dicho podéis siempre recomendar alguna que funcione y esté bastante bien y que sea fiable las páginas de exchange nos sirven para hacer trading o para comprar y vender criptomonedas si estamos en este mundillo y no tenemos capital o no tenemos dinero ganado de páginas y queremos comprar algún tipo de criptomoneda estas plataformas exchange como Binance, Cryptopia, Polonies, etc. nos permiten comprar estas monedas y luego pues hacer con ellas lo que queramos si queremos hacer trading queremos almacenarlas queremos hacer alguna compra con las monedas que tenemos almacenadas bueno, cada uno pues lo que necesite pero son plataformas principalmente donde pues podemos almacenar o comprar criptomonedas y para finalizar la última la dejo para final que es la mejor página que tenemos actualmente tiene un sistema de referidos o de afiliados en el que podemos conseguir que con un solo link promocionar un montón de páginas es una plataforma que tenemos que trabajar bien para que en este caso nos dé unos buenos resultados porque podemos ir haciendo un equipo fiable y sólido y podemos conseguir referidos para un montón de páginas con un solo link una plataforma que os recomiendo que le echéis un vistazo cualquier pregunta que tengáis sobre ella me la dejáis en comentarios y yo me pongo en contacto con vosotros para ayudaros a entender cómo funciona cómo trabajar y cómo sacar rendimiento y cómo en este caso aprender a ganar dinero por internet y bueno, esto es un resumen de todas las plataformas que hay disponibles para Perú páginas de todo tipo para todo tipo de personas cualquier tipo de página que tenéis aquí podéis registraros sin problema y os he comentado que cualquier duda sugerencia o error que veáis en este artículo me lo comentáis y nada ya seguiré haciendo más artículos y más videos de este tipo repasando cada uno de los países así que bueno desde aquí ya me despido antes de nada pasaros por mi blog llenatusbolsillos.com y suscribiros para estar atentos a las nuevas publicaciones que vaya subiendo y nos vamos viendo en siguientes vídeos no dejad nunca de ganar dinero por internet no rendiros luchar por lo que queréis y nos vamos viendo en siguientes vídeos adiós ¡Gracias! Gracias.